Registros Akashicos en vivo tenemos el día de hoy junto a nuestro invitado Alex Álvarez, el escanalizador de registros akashicos, entre muchas otras disciplinas más, pero lo que hoy nos convoca es esto, son los registros en vivo. Este especial es el especial de heridas del alma. ¿Qué sucedería si conocemos qué hay en nuestra alma, qué hay en esa herida sin resolver para poder continuar? Bueno, este es el volumen 2, esta es la edición número 2 que hacemos de Registros Akashicos en vivo, así que si quieren ver la número 1 pueden buscarla en nuestro canal, tanto en Instagram como en YouTube lo pueden encontrar. Ahí tenemos la sesión 1 que fue en el 2022, que fue un espacio súper lindo. Bueno, y ahora se viene la segunda parte porque nos quedamos con ganas de más y sé que todos estos temas a ustedes los hacen crecer también y que los mensajes que vamos a recibir hoy no solamente son para la persona que se conecte, sino también para los que estamos ahí del otro lado observando y queriendo ver un poquito más allá. Amigos, bienvenidos. Estamos en Despertando con Gonzalo. Para mí un placer que me acompañen una vez más aquí en este encuentro. Recuerden, como siempre, que colaboran suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal de Instagram, así como también en TikTok, Telegram. Nos ayudan mucho. Estamos en Facebook también y más. Bueno, tenemos paréntesis, cafecitos y también tenemos Patreon para los que quieren saber más. En la descripción les dejo la info. Muy bien, qué invitado el de hoy. Sé que lo están esperando porque tenemos una temática súper linda y que muchos quieren charlar. Así que sin más preámbulos nos vamos a hacer... ...de YouTube que no puedo unirlos en vivo. Así que los que están ahí en YouTube, atento a los mensajes que recibimos, pero no pueden unirse en vivo. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muy bien. Por aquí salió el solcito por fin. Así que, bueno, con muchísima luz. ¿Qué tal? Hermoso. Hermoso. Muy bien. Aquí vos sabés que hoy es un día también nublado, pero de a poco va saliendo un poco el sol, así que se va haciendo la luz. Y nosotros traemos luz también, así que ahí vamos a darle un poco el día de hoy. Vamos a ponernos ahí en acción. Antes de dar la bienvenida y comenzar con la charla, decirle a la gente que en este video vamos a unir a algunas personas para que tengan una interacción con Alex, para que puedan recibir un mensaje de los registros en vivo. Así que también estén atentos a eso. Quienes quieran participar, me manden una solicitud por Instagram que aparece aquí debajo una camarita con un signo más. Pero les pido, por favor, que solamente envíen a aquellas personas que están con una buena conexión a internet, con una buena luz, que los podamos ver, que la conexión sea fluida, porque si no, si nos falla esa conexión, difícil podemos avanzar. Bueno, Alex, hoy heridas del alma. ¿Por qué este tema? ¿Qué hay detrás de las heridas del alma? Mientras hablamos un poquito de esto, yo le doy tiempo a la gente también a que se anime a decir, ok, yo quiero participar. Gracias, Gonzalo. De nuevo, encantado de estar aquí en tu espacio, encantado de compartir. ¿Por qué regresar a mirar a nuestra alma? Este 2023 es un año de manifestación. Y la pregunta es, ah, bueno, y los otros no eran. También eran, pero es un año de una manifestación diferente, de una manifestación desde lo que realmente somos, desde lo que queremos, desde lo que deseamos, desde la completitud de nuestro ser. Ah, la completitud. Entonces, no estamos completos. Nos falta algo. Hay algo que, hay algo que ordenar. La pregunta es, ¿qué? Ah, para eso requerimos dar la vueltita, la mirada y decir, y observar y sentir, ¿qué es lo que me está deteniendo para poder, no sé, tener mi empresa, para poder viajar, para poder ir hacia un nuevo puesto de trabajo, para poder tener un hijo, para poder hacer, sentir y llevar y manifestar la vida que yo quiero? Entonces, dicho de otra manera, ¿qué me está deteniendo para manifestar lo que yo quiero en mi vida? Ah, sí, es verdad, no me estoy llevando bien con el dinero, no me estoy, sí, tengo algo que hace rato me está afectando y tiene que ver con la pareja, es que realmente lo que quisieras es tener una pareja diferente. Hacia ello, la pregunta es, muy bien, ¿qué es en lo más profundo que nos está deteniendo? Yo digo así, hay cosas visibles que nos detienen y hay cosas invisibles. Y entre esas partes invisibles están precisamente las heridas. Una herida, nosotros vemos que tenemos una herida por aquí, ¿qué hacemos? Vamos al doctor, la topa, la cura, le quita la pus, le pone una bendita, lo que fuera. Pero álmicamente, emocionalmente, también sucede lo mismo, sino que no podemos, yo lo explico así, no podemos abrirnos del cuerpo y decir, ay, mira, ahí tenemos una tristeza, ahí tenemos una sensación de abandono, aquí tenemos una, oh, sí, o tenemos una sensación de infidelidad. Pero esta herida, entonces, si algo nos duele, lo más lógico es sentir ese dolor. Pero el ser humano tiene una característica muy interesante. Nosotros somos adaptativos, somos resilientes, biológicamente, pero también emocionalmente. Es decir, nos acostumbramos a lo que nos duele. Y ahí te pregunto a las personitas que nos están viendo, y de pasito vamos saludando a Terapias Luz, a Paula, a Leti, a Glenda, a Vero, a Eli, ¿qué hay en tu vida que te duele? Vínculo con el dinero, la relación de pareja, el no poder cambiarte de país, el no poder regresar a tu ciudad natal. ¿Puedes ver ese dolor? No, pero lo puedes sentir. Ese dolor, esa herida, tiene un lugar de almacén. Fíjate que antes de entrar en el live, estaba preguntando a los registros acáshicos, a la voz interior. Heridas del alma. Alma y heridas. ¿El alma está herida? ¿Dónde están esas heridas? ¿Cómo podemos registrar? Y la imagen que me enviaban para contestar esta pregunta para todos nosotros es la caja de Pandora. Cuando, el mito de la caja de Pandora, ¿no? Cuando la abren y se desatan todos los males del mundo. Estas memorias, el alma es como una caja. Y en esta caja álmica están almacenadas todo esto que nosotros requerimos tocar para que sea transformado, para que sea hecho consciente. Pero lo que no nos damos cuenta, bueno, nos compartieron la mitad de la historia nada más. La herida tiene una mirada también desde el futuro. ¿Dónde está la herida? En el pasado. En lo que me sucedió cuando tenía 5, 10, 15, 20 años. El día de ayer que me sucedió. Me acabó de pasar hace 5 minutos tal cosa. Acabé de colgar el teléfono y me peleé con tal persona. Está en el pasado. Entonces, ¿cuál es la contraposición de la herida? Esa curación, esa sanación. ¿Qué hay después de una herida? Y eso es lo que me gustaría también ofrecer, platicar un poquito más, el futuro de la herida. Nos contaron que abriendo la caja, pues se desataban todos los males, pero no nos dijeron qué más había en esa caja, porque nos quedamos vislumbrando todos los males en el mundo. Pero, ¿y la otra parte? Entonces, esa era la contestación que me daban los registros akáshicos. Y eso es lo que se requiere, ser más consciente en este 2023 para manifestar una vida diferente en todos los ámbitos que acabamos de compartir. Dijiste el futuro de la herida. ¿Qué hay? Expláyanos un poco más eso. Se escucha interesante, ¿no? Se escucha interesante y para mí es relativamente nuevo porque es, a ver, es la otra cara de la moneda, dicho de otra manera. La una cara más visible de la herida, más que visible, más sentible de la herida es del dolor. Eso que no pude, eso que no se dio, eso que me traicionaron, eso que me abandonaron, eso que no se da, eso que me va mal. Esa es la cara, el sentir más visible de la herida. Pero, ¿qué pasa cuando tú tocas el dolor? Cuando tú abres tu cajita de Pandora, cuando tú te atreves a decir, sí, esto es lo que me friega en mi vida. Inmediatamente te conectas con la otra parte. La otra parte de la herida es el amor, la libertad, la sanación, sentirte liviano, poderte relacionar bien. Y hacia ello, bueno, hacia ello, en nuestra vida siempre están presentes estos dos polos. Pero siempre nos quedamos con lo que no se me da bien ahora, lo que no puedo ahora. Sí, pero ¿te acuerdas cuál fue ese instante de logro? ¿Te acuerdas cuando te dijeron que por nada del mundo lo ibas a lograr? Que no ibas a tener una comunidad exitosa, que todo estaba cuesta arriba, que iba a ser complicado, y aún así, contra todo pronóstico, contra todas las palabras que te dijeron, lo lograste. ¿Cómo te sentiste cuando lo lograste? Ah, fíjate que me sentí feliz, contento, libre, poderoso. Ese es el futuro de la herida. Esa es la otra cara de la moneda. La herida, vista como una sola, es un algo, es una experiencia. Sentida desde una parte, es el dolor. Sentida desde el futuro, es justamente todas estas sensaciones y realidades que te acabo de decir. Ah, sí, puedo montar mi empresa, puedo montar mi comunidad, puedo llegar a más personas, puedo, 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 y después del puedo está el lo hago. Excelente, gracias Alex. Bueno, vamos con alguna participación para abrir un poco más el panorama, para empezar a recibir algunos mensajes y comenzar a resonar con ellos también, ¿no? Digo, hasta ahora todo lo que has dicho, bueno, fue para, digo, para que lo asentemos luego y lo volvamos a repetir, porque, no, pero vos lo decís muy liviano y es como muy pesado toda la información que hay ahí detrás. Está bueno. A ver, vamos a invitar a alguien de las personas que estén por aquí, que se quieran. Me gustaría Gonzalo, si es posible, dar una indicación pequeñita. Para todas las personas que vamos a interactuar, tengan presente dos cosas. Bueno, Gonzalo ya lo comentó al inicio, que estemos en un espacio cómodo, donde podamos platicar a gusto, que tengamos una buena, una buena señal, pero ten presente dos cosas cuando te comuniques. Número uno, dinos tu nombre y el lugar desde donde te estás uniendo, el país, la ciudad. Y número dos, ten muy presente, por favor, porque este, este es un volumen dos de canalizaciones, ten muy presente ese ámbito de tu vida en el que tú, en el que te gustaría llevar claridad. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que en estos momentos de tu vida te quita tu paz? Así que con mi pareja, mira, ayer nos peleamos, entonces no sé qué va a pasar, vamos ya un tiempito así, me gustaría claridad respecto a esto, porque en mi matrimonio me siento muy complicado, me voy a divorciar. Ten muy presente y muy específico ese ámbito donde a ti te gustaría llevar claridad, porque ahí es donde la herida se está manifestando y se requiere precisamente una lucecita de puente para llegar a esta otra parte de acá. Y pues dejémonos recibir lo que nos brinda la voz interior. Bárbaro. Genial, Alex. Bueno, vamos a ir con alguna de las solicitudes. Vayan pensando lo que nos acaba de decir Alex, para que cuando alguna de las personas se una ya tenga como un poco este, esto ya en mente, digamos. A ver. Y los que estamos del otro lado, los que estamos ahí como observadores, no nos sintamos que solo somos observadores, porque hay mensajes para nosotros ahí también. A ver, ahí elegí una persona, no sé si llegó. Aceptar, puse. A ver, vamos a esperar. Mientras, les comento que a Alex lo pueden encontrar en Instagram como AlexAlvarez369, así lo encuentran. Y también tenés... Aileen me río un poco porque dice, me da un susto preguntar. Pues eso, pues Aventura TV, ¿sabes qué? Me da miedo preguntarte y no sé qué me quiere decir la vida con esto. Mira, ahí estoy, mi hija. Bueno, es que también sucede, ¿no? A veces como que no queremos directamente ni escuchar lo que hay para nosotros. No quiero ni saber porque yo sé que eso conlleva cambios y ya a partir de eso es... Bueno. A ver, ahí sigo intentando. Ahí estamos. Hola. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy bien, muy contenta. Vamos, bien ahí. ¿Cómo te llamas y de dónde nos ves? Yo soy Roxana y estoy en Buenos Aires, Argentina. Bien. Alex, te dejo con Roxana, entonces. Buenos Aires. ¿Cómo estás? Un gusto verte y un abrazo muy grande hasta allá y para toda la gente de Argentina que nos sigue. Un abrazo grandote. Por favor, muy, muy, muy claro ese ámbito. ¿Qué es en lo que en estos momentos de tu vida te quita tu paz? ¿Cuál es ese ámbito? ¿Qué se refiere? Específicamente es mi casa. ¿Qué cosa de tu casa? Tengo la necesidad de un cambio, de mudarme y es como que siento que en el medio hay un miedo de dar el paso. Y me siento incómoda, o sea, me siento como encerrada en mi casa, no me siento libre. ¿Qué es lo que te detiene para mudarte? ¿Es el dinero? ¿Es no encontrar un lugar? ¿Qué es lo que te detiene? El que se venda esta casa para poder mudarme y no encontrar algo que me entusiasme. Por más que yo trato de visualizarlo, de ver qué es lo que quiero, no lo encuentro. Arcángel Metatron, la conciencia de Arcángel y la guía de Arcángel Metatron se hace presente en tu vida y lo que me hace mirar es la relación con mamá inmediatamente. Muy chiquita, tú muy pequeñita, no sé cómo es ahora la relación con mamá, cómo fue o qué peso hay allí, pero desde en la parte de pequeñita veo situación de maltrato o así lo siento, siento mucho miedo, de hecho el cuerpo me empieza como con una sensación de escalofrío. Ahí hay algo que hay que resolver en cuanto al vínculo de mamá y lo que siento, no sé, ya me lo dirás tú, ¿qué tal fue tu niñez en cuanto a la casa? ¿Te permitían salir? ¿No te permitían? Porque siento tan fuerte estos escalofríos y lo que te está ayudando precisamente la conciencia de Arcángel Metatron es a que tú puedas, esto no es algo tan reciente o al menos el fondo de esta situación no es algo tan reciente. Veo dos años hacia atrás que no solo este cambio, sino que son algunos cambios que es como que hay, voy, vuelvo, doy el paso y no doy el paso. Cuando nosotros no encontramos sentido de vida es porque no estamos sintiendo. Fíjate muy bien, parece un juego de palabras, pero no lo es. El sentido de vida necesita ser sentido. Cuando nosotros elegimos, queremos decidirnos por un camino, una opción A, B o C, nosotros desde la mente decimos esta tiene esto, esta opción B tiene lo otro, esto más acá tiene este, ¿por cuál me decido? Pero cuando nosotros nos conectamos con el sentir es más fácil decidir. Eso es lo que nos dicen de una forma más grande para todos nosotros. Veo memorias de vientre materno, particularmente en el segundo mes de embarazo, hacia ellos se hace presente la energía de florecimiento. Estás entrando, mi querida Roxana, a un florecimiento en tu vida, pero para ese florecimiento se requiere quitar aquello que te impide hacer esto. Fíjate muy bien, como una flor, ¿no? Que se abre, se abre, y cómo siento tu energía es esto. Cómo sientes, como que sí quiere, como que sí, como que no, como que ya mismo, como que tal vez. Y el vínculo con mamá para ti es la clave. Eso es lo que encierro y no se me pasa todavía este, este como escalofrío, no sé qué hubo ahí contundente. Mientras yo te voy compartiendo lo que me brindan los registros akáshicos, tuve, sintiendo, y esta indicación, por favor, es para todos quienes vayan a platicar con nosotros, estén muy presentes en sus pensamientos, en su sentir, porque es la información que ahora necesitan tocar. Hay, les para los manos me tiemblan, hay una, hay ese vínculo con mamá en cuestión a salir. Segundo mes de embarazo especialmente es el que se requiere atender de una manera más específica. Pregunto, ¿qué es lo que tú puedes hacer en estos momentos de tu vida para poder solventar esa situación de casa? Lo que está dentro de la casa, dicen así, lo que está dentro de la casa no está resuelto. Entonces, hacia ello te preguntaría y te invitaría a la reflexión, mi querida Roxana, ¿qué es lo que está ahora dentro de tu casa que no está resuelto? Porque eso va a ser como un ping pong. Tocas lo que está dentro de tu casa aquí, lo atiendes, lo miras, te permites resolverlo entre comillas, se toca lo de la casa y se toca un sentido más amplio de vida. Veo que es cuestión no solamente de la casa, sino que se enfoca también en torno a la gran pregunta, ¿qué quiero yo hacer de mi vida? Hacia ello se te está llevando a un cambio de ciclo, lo nuevo está tocando tu puerta y esto que vives con tu casa es como la capita más externa de hacia dónde la vida te quiere conducir. Espero que esta guía te sirva y de nuevo un abrazo hasta allá. Sí, total, totalmente. Estoy tratando de sanar ese vínculo con mi mamá que la perdí hace un año y medio. Me toca totalmente todo lo que estás diciendo, estoy renovándome porque entré en el campo espiritual a full, estoy estudiando mucho, encontré mi pasión que es poder trabajar desde lo espiritual me parece que lo que tengo que hacer es dar una limpiadita a todos y sacar un poco la tierra hirviendo, sanar y adelante. ¿Con quién vives en tu casa? Ahora estoy viviendo con mi hija menor y dos perritos. ¿Cómo está el vínculo con tu hija menor? Bien, bueno, aparentemente bien, no siento nada en particular. Supongo que también es muy apegada a mí. Ya, hacia allí, eso es lo que decían, hay algo que todavía hay que se requiere aclarar un poquito en ese vínculo, fíjate que te hablamos del vínculo tuyo con tu mamá, o coincidencia, tú tienes ese vínculo y quien vive en esa casa eres tú con tu net. Ya las cositas se van a ir aclarando hacia donde el camino se requiere tocar de una forma más específica. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los dos. Gracias, Roxana, muchísimas gracias. chao. Un abrazo enorme. Adiós. Estamos, mientras Roxana iba hablando con nosotros, yo iba leyendo el chat, a mí me resonó muchísimo, muchísimo, todos los mensajes que recibió Roxana, pero en el chat había mucha gente que estaba igual. Este mensaje de no me siento libre en el lugar donde estoy. y me gustó mucho lo que salió, Alex, que dijiste permitirme sentir para encontrar sentido, permitirnos sentir para encontrar sentido a la experiencia que estamos transitando. Me pareció potente, potente y lindo para anotarlo. Bien. Totalmente, totalmente. Es que si no, es lo que compartíamos al inicio como introducción, ¿no? ¿Cómo yo le encuentro sentido a la vida? Si es que no siento la vida. Entonces, es lo que nos marca encontrar dónde nos duele para saber dónde tocar, aventurarnos un poquito para tocar eso y para poder tocar la otra parte. Ahora sí, lo que me encierra. Cuando toco lo que me encierra, puedo tocar lo que me ha salido. Bien. A ver, continuamos por aquí con personas que nos mandan su solicitud. Bueno, en este primer caso, la verdad que todo lo que lo que fue diciendo en mí resonó. Así que, guau. Hola, bienvenida. Ailín, ¿cómo estás? Bien, Gonzalo, gusto en saludarte. Igualmente. donde no me vea llena de sol. Ahí sí. Pará, porque yo, Ailín, te voy a anotar, Ailín, siempre te saludo porque siempre me comentas todos los videos y te quiero por eso. Me encanta, me encanta, me encanta. Sabes que he aprendido tanto, tanto de todo lo que tú has enseñado y sobre todo porque siento que eres como parte de las dudas que en verdad nosotros tenemos. No es como, ya te voy a preguntar esto, como, no sé, como, ¿por qué es lo correcto? Sino que son dudas originales. Y eso ha respondido mucho de mis necesidades. Muy agradecida de ti. Gracias, Ailín. Bueno, claramente es chilena Ailín, así que ahí tenemos la información, pero te dejo con Alex. ¿Desde qué parte de Chile te unes, Ailín? Un gusto. Un gusto también de Viña del Mar. Desde Viña del Mar. Muy bien, Viña del Mar. Entonces, mi querida Ailín, ¿qué es lo que en estos momentos de tu vida te quita tu paz? ¿Cuál es ese sector específico? ¿Qué es? El amor. El amor. ¿Quién es pareja? Sí, tengo un marido. Hace 10 años vamos a cumplir 11 casados. Muy bien, y de este vínculo de pareja, de este matrimonio, ¿qué es lo que te quita tu paz? ¿Qué sucede? Es complicado pensarlo porque en realidad todos podrían decir no si están súper bien, pero yo creo que cuando uno tiene esta sensación de que hay algo raro es porque no es una desconfianza hacia él, sino es como el intentar hacer un cambio de vida sin él, porque con él ha costado. Cambio de vida sin él, mira que que potente, ¿no? Un cambio de vida sin él porque con él ha costado. ¿Qué es lo que particularmente te cuesta con tu pareja y que te impulsa a que cambies tu vida sin él? Mira, de parte de él hay vicios y hay cosas que como que las cosas malas llegan a través de él y he buscado como el espejo decir ¿qué me está mostrando esto por mucho tiempo? Casi como por 6 de los 10 años y ya como que ya solté y dije ok, esto ya él no lo va a transformar, es algo que tengo que hacer yo y de repente siento que él me arraiga un poco a las indecisiones o a las carencias, a las faltas de libertad. Como que siempre él pusiera un tope y a veces siento que si yo dejara de pensar que él es el tope la cosa fluiría y llegaría más allá de lo que creo. La resonancia de un abuelito se hace presente contigo mi querida Aileen, este año es un año de propósito familiar para ti y aquella situación y lo que dicen es ya no se puede ignorar. La parte yo siento, yo siento que la resonancia de este abuelito es con el tema de vicios, con el tema me muestran la palabra toxicidad, pero es algo que está en tu información personal sí, pero no solamente resuena contigo a nivel individual, tú tienes una misión de vida en este año, una misión de vida sistémica y esta misión de vida sistémica tiene la compañía de arcángel número uno, Azrael, la conciencia de poder llegar a un punto final y a un punto inicial, junto con la conciencia de arcángel Yeremiel, de nuevo, otra vez, junto con Roxana, está contigo la energía de renacimiento, esto que tú acabas de decir es algo que en este año va a cambiar sí, sí o sí, no es algo de un mes, dos meses que tú has venido viviendo esto, es algo, yo lo siento así, tú me confirmarás, es algo que pareciera de toda la vida y la pregunta que nos lleva a ser esto, si yo ya lo conocí de esta manera o si ya son ocho años y ya es un tiempo tan grande que sucede esto, ¿qué me ha hecho ignorar este dolor, esta inconformidad, esta molestia, estas peleas? Hacia ello, la resonancia de este abuelito muy fuerte, yo le suelo decir es un pimpo, la resonancia de este abuelito muy fuerte con tu pareja es lo que te está llevando a mirar a ti este propósito familiar, no sé si tú tienes hermanas o hermanos, pero yo siento que esta carga de aquí tampoco no lo estás llevando sola, yo siento que en tus colaterales también hay temas parecidos u otra parte de este abuelito que está resonando muy muy fuerte muy fuerte contigo, lo veo que inclusive este esta resonancia familiar se extiende hacia el área de trabajo, este sentir de no puedo avanzar aquí en mi matrimonio veo que está tocando también y mira que resuena con Roxana está tocando también tu patrimonio siento eso también en relación en relación al trabajo en relación a a las cosas por patrimonio me refiero a las cosas materiales matificado específicamente para ti en la parte de trabajo ¿tú a qué te dedicas? yo soy de profesión contadora pero actualmente me he dedicado a las terapias holísticas ¿y cómo te va con las terapias holísticas? mira económicamente cobro poco pero me da mucha satisfacción o sea yo encontré mi felicidad en eso por decirlo así porque vengo de un camino como de iglesia como muy espiritual y no entendía muy bien el rumbo y cuando descubrí esto pues como esto era como que empecé bien pero llegué al lugar donde dije no aquí se desarrolla todo lo que siento que hay en mí y sí pues él me detiene un poco en estas cosas porque es como el lado opuesto es como y solo me arraiga él primero fue la falta de amor propio que es algo que he ido trabajando poco a poco y bueno el afecto que todavía siento por él tenemos una hija también y para cerrar este este mensaje guía que te brinda la voz interior veo la conciencia animal a través de la palomita cuando tú veas palomas aves es un mensaje de la misma realidad si lo quieres decir de esta manera de la vida del universo en el que te está diciendo mi querida Aileen toc 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 libertad acuérdate que es lo que te mantiene encerrada ah cierto esto es que estás haciendo que vas a hacer y fíjate muy bien el sentir me gusta lo que hago en cuanto a terapias holísticas pero eso está tocando de nuevo el matrimonio se involucra con el área de patrimonio espero que la conciencia de la palomita y de la libertad está presente contigo así que espero que te pueda hacer también esta mensaje si mucho me dejó muy clara verdad que si encantado un abrazo abrazo a los dos los quiero muchas gracias por estar acá un abrazo grande adiós adiós impresionante Alex porque tanto Roxana como Aileen tenían una cuestión muy similar esto del renacimiento que mostrás vos pero la falta de libertad en algún área también bueno yo lo que me quedé y rescato de este último una pregunta que hiciste que me pareció súper potente que es ¿qué me ha hecho ignorar esta incomodidad? no sé si fue así como la dijiste pero así fue como yo la percibí digo cuando me siento con falta de libertad cuando me siento incómodo en alguna área de mi vida yo ya sé que estoy incómodo en eso ¿por qué por tanto tiempo ignoré eso? ¿qué fue lo que me distrajo? lo mencionamos bueno mientras vamos viendo a la siguiente participante lo habíamos mencionado al inicio del live el ser humano es resiliente físicamente cuando nos cortan por decir alguna extremidad nos lastimamos nos podemos adaptar al dolor físico emocionalmente lo físico que es lo que se ve emocionalmente que es lo que no se ve también somos adaptativos es decir cuando algo nos duele emocionalmente nosotros nos cerramos dejamos de sentir automáticamente y así tenemos 5, 10, 15 años de infelicidad en el trabajo en la pareja y en todo lo que sea hola Lisette bienvenida Lisette ¿no? sí Lisette ¿cómo estás? ¿de dónde nos ves? desde México de los caos qué lindo bueno bienvenida aquí estamos con Alex así que te dejo ahí en buenas manos mi querida Lisette un gusto verte un gusto saludarte también un abrazo muy grande para toda la comunidad que la llevo en el corazón de México te pregunto ¿qué es lo que ahora en estos momentos de tu vida te quita tu paz? ¿ese ámbito específico que te gustaría llevar claridad? que me quita mi paz no lo sé son como muchos miedos ¿no? el más grande ¿cuál es? el futuro ¿el futuro? no sé bueno lo que pasa es que he estado pasando por tantos procesos este de cambios y es como que siempre estoy pensando en qué va a pasar en un futuro ¿no? en todos los aspectos de mi vida ¿qué es lo que menos quisiera que te pase y más quisieras que te pase en cuestión del futuro? no sé perder perder a alguien más alguien más ¿ya perdiste a alguien? sí ¿a quién perdiste? ya ahí volvemos ¿a quién perdiste? a sufrir a perder a otra familia perdí a mi mamá ¿hace qué tiempo fue? a mi mamá sí ¿hace qué tiempo fue? ¿hace qué tiempo coge? no sé si se escuchó hace un año ya inmediatamente se hace presente la guía para ti mi querida Aileen y para todos nosotros no eres la única siento mucho aquí y por eso es necesario este mensaje de atender nuestros vacíos la conciencia del vacío se hace presente contigo en este tema y qué es lo que te está invitando atender atender el vacío atender el falta al atender el no quisiera que vuelva a pasar esto dicho y otra palabra para todos nosotros lo voy a decir de una forma un poquito más cruda que sentimos y percibimos sobre la muerte queremos más vida pero nuestro miedo a la muerte a la ausencia y a lo que no está nos detiene para vivir más vida hacia aquello está presente Arcángel Yeremiel mi querida Eliseth está presente y siento como más resonancia en tu trabajo siento más el vínculo con compañeros con jefe que te está dando información sobre lo que ahora se requiere atender ¿en qué trabajas? ¿a qué te dedicas? Está fallando un poquitito la señal Eliseth ¿no? Sí A mí me quedó me quedó trabada a ver si la recuperamos Esto es importante fíjate que esto es importante lo que está sucediendo en la realidad porque cuando nosotros decimos tengo no sé qué es lo que me preocupa no sé qué es lo que quiero atender no sé no sé cuando nosotros decimos no sé implica justamente esto una desconexión la bueno desconexión ¿de qué? de nosotros mismos y cuando no estamos conectados con nosotros no estamos conectados con la vida y cuando no estamos conectados con nosotros es como si estuviéramos muertos así crudamente pero esto no es ni bueno ni malo implica que ¿por qué yo me desconecté? ¿por qué no quiero dar un siguiente paso? ¿qué me desconecta? justamente Eliseth nos decía el fallecimiento de un ser querido nuestra forma de actuar ante el dolor y esto es lo que nos comparten los registros akáshicos nuestra forma de actuar con el dolor fíjate fíjate esto Gonzalo ¿qué pasa cuando nos 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 pasa esto esto es el dolor más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte más presión nos rompemos y hacemos esto nos cerramos emocionalmente para ya no sentir ese dolor esa ausencia y aquí la conciencia de vacío que sé que es una conciencia abstracta que viene de la nada se hace presente y te empieza a te empieza a manifestar en tu realidad el algo falta quisiera más aumento aquí en mi aquí en mi trabajo un mejor salario o ya tengo una pareja tengo una casa tengo hijos pero algo falta quisiera dar un siguiente paso pero no sé no sé ni a dónde es el siguiente paso entonces la conciencia de vacío te dice involucra los cierros de ciclo te dice necesitas atender la ausencia tocarlo darte cuenta que hay demasiada presión acumulada en tu vida para que puedas pasar a la otra parte la libertad de vivir el sentido de vivir hacia bueno así nos vuelve a ver Lizeth también está muy presente el vínculo está muy presente lo dijo está muy presente el vínculo con su madre atender la ausencia para ella para ella está en etapa de transición es muy diferente a Eileen y a Roxana que para ellas les estaba tocando la energía de florecimiento es decir de cambios instantáneos para Lizeth y para muchos de nosotros que estamos escuchando hay pasos previos todavía y esos pasos previos involucran todavía darse cuenta aquello que está doliendo como lo ejemplificaba aquello que está doliendo y que no me doy cuenta que está doliendo y hacia ello lo que conducía la información que lo compartí es en su trabajo espero que también a todos nosotros y el link que nos pueda ver después le pueda hacer Alex súper claro todo lo que dijiste aquí en el chat nos preguntan ¿cómo hacemos eso? ¿con qué llenamos ese vacío? llenamos con todos los ámbitos que hay en nuestra vida pero desde la herida desde la herida álmica desde la pareja que no me quiere no me quiere pero me llena desde el trabajo que no me gusta no me gusta trabajo mucho he sacrificado pero lo lleno desde desde un modo y un estilo de vida no sé cómo decirlo no sé cómo explicarlo se vuelve un modo y un estilo de vida vivir siempre vacío se vuelve siempre nuestra realidad manifiesta la conciencia de vacío pero ahí ahí ocurre como una como una ruptura un fallecimiento por eso se producen y esto es lo que nos y esto es lo que nos dicen en los registros akáshicos ese es ese es un propósito de que la gente aquí las personas los humanos fallezcamos de que toquemos la muerte porque eso es como un toc toc grandote en la vida que te dice hey hay algo que va a cambiar está cambiando y no puede seguir igual ¿quiénes de las personas que están conectadas en este momento de su vida pueden decir cuando perdieron entre comillas a un ser querido que su vida no cambió es todo lo contrario la vida cambia y cambia rotundamente la muerte es una expresión experimental humana de la conciencia del vacío y de la conciencia de la nada mira Lisette acá dice muchas gracias voy a ver la grabación pero nos aclara que se le apagó el móvil directamente no es que había mala conexión el móvil digo ¿qué lectura podemos hacer de la realidad en esta situación no? digo no sé yo te escucho tú dijiste la palabra exacta se le apagó el apagón apagarse esto de aquí ante tanto dolor ante esa herida ante ese vacío ¿qué hago? me apago me apago la vida el asunto de esto es que me apago la vida me apago el dinero me apago el disfrute me apago el placer me apago la vulnerabilidad me apago me apago me apago y ¿qué pasa si me apago? ¿qué me vuelve? oscuro negro nada vacío excelente Alex antes de pasar a otra persona más contanos un poquito tus proyectos para este 2023 ¿en qué estás? ya le dije a la gente que en la descripción del video les dejo toda la info pero contanos un poquito más de dónde te podemos encontrar qué vas a hacer qué proyectos tenés con muchísimo gusto yo sé que esto de la muerte del todo la nada el vacío es muy abstracto pero esto es algo de lo que se va a venir sabiendo conociendo y particularmente viviendo desde este 2023 para adelante fíjense muy bien para que cambie 20-23 para que cambie el 20 de la izquierda ¿qué se necesita? 77 años en un año 7 este es un año ruptura este es un año va a ser un año muy crudo ese 20 de la izquierda significa nada ¿qué es la nada? la nada es nada no la nada es mucho sino que no somos conscientes de esa nada y vamos a tener 77 años para por fin tener unas lucecitas en torno a esa nada y hacia ello porque sé que es necesario lo estoy viviendo y viviendo mucho en estos momentos esto de aquí conciencia emocional ¿qué siento en estos momentos de mi vida? tranquilidad aburrimiento tristeza felicidad pasión ¿qué siento en estos momentos de mi vida? porque si sientes lo que te impulsa estás conectado con lo que viene con lo que viene y ya está pero si estás en lo que no te gusta estás conectado desde la herida y hacia esa parte y esta otra visión es lo que voy a compartir en un programa de sanación no va a ser un taller no va a ser un curso lo voy a llevar con una sesión semanal para que en lo que toquemos en esa sesión semanal se vayan vislumbrando desprendiendo y como dice la comunidad mexicana que me encanta mucho nos vayan cayendo muchos veintes y en la siguiente sesión platicarlo quiero que seamos conscientes de nuestras heridas álmicas por eso también este programa de sanación lo voy a facilitar desde los registros akashicos que son los especialistas del alma pero una parte de los registros akashicos que no es tan visible tampoco es que es la conexión interna es el vínculo interior entonces esa conexión con el vínculo interior nos hace conscientes nos hace sensibles de lo que estamos sintiendo en estos momentos ah el vacío pero como siento el vacío ah el vacío no está tan vacío entonces la nada no es tan nada entonces si se puede sentir pero no lo puedes ver y de hecho lo puedes ver a través de de los agujeros negros pero lo que quiero llevar un poquito más en este en este programa de sanación es es también ese futuro de la herida como ya ese futuro como ya la sanación como ya lo que ya está hecho está tocando tu vida y no te das cuenta eso de la resonancia de todo el grupo que nos vayamos conectando así como lo hacemos en este momento la resonancia de quien se conecta y con quien compartimos información nos informa absolutamente a todos a mí me hace sentido todo lo que lo que vamos compartiendo y además de esto en la en los procesos terapéuticos que brindo soy terapeuta integral he ido recopilando yo les digo así recursos de autosanación y esto no me lo quiero guardar no me lo quiero quedar lo voy a compartir la recopilación que he hecho en este programa de sanación por eso he decidido no hacerlo como un curso o un taller algo puntual sino algo que con todos los participantes vayamos desarrollando un poquito más un poquito más y vayamos sacando todos aquellos recursos que sean ofrecidos que sean ofrecidos de la misma resonancia que tengamos en el programa eso y con muchísimo gusto también para las sesiones personales en el volumen 3 que no bueno no nos adelantamos mucho vamos a hablar de esto de la canalización de los registros akáshicos y mucho más bárbaro Alex perfecto bueno entonces gracias por la info te escucho y siento que a la gente le pasa lo mismo ¿no? que en tus palabras en todas las palabras que mencionas por más que estés hablando de no sé de proyectos que vas a hacer y demás hay información para que nosotros como que vayamos pensando y analizando siento que tus palabras son así de crecimiento Alex Álvarez 369 en Instagram así pueden contactarlo bueno yo en la descripción les dejo la info también por si quieren saber un poco más de todo esto de sus asociaciones privadas sus redes y más hacemos una personita más quiero que hagamos un mensaje final para todos y luego ya vamos cerrando con eso ¿querés? una personita y si te parece al final sacamos un mensaje para todos dale y así nos va bárbaro a ver ¿quién nos toca aquí? a ver Alex muy sabio en cada palabra se me vine vine y dice se me va cortando se ve un poco borroso hola hola bienvenida ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? saludos soy Glenda de Ecuador Glenda de Ecuador que gusto estar con ustedes que lindo que lindo Glenda bienvenida bueno y que suertuda me siento que suertuda me siento bueno por algo pasan las cosas ahí te dejo con Alex para crecer un poquito chéverísimo gracias mi querida Glenda un gusto un gusto vernos igualmente ¿desde qué parte te vones de Ecuador? de Guayaquil sí por ahí por ahí ya iba diciendo es de la parte que usted muy bien en estos momentos de tu vida ¿cuál es ese ámbito que te quita tu paz? ¿qué circunstancia? ¿qué situación te quita tu paz en estos momentos? a ver muy concretamente están ligadas misión de vida con economía o sea yo siento que allí no estoy haciendo algo bien no estoy reconociendo algo bien de misión de vida o de propósito de vida y por más que yo me empeño en muchas cosas como que no terminan de florecer o no termino de encontrar eso que que te haga resonar ¿no? mucha gente en muchas terapias y en muchos tipos de corrientes te dicen eso que más te gusta eso que harías sin cobrar eso que que te nace que que no importa el tiempo entonces ¿qué pasa? que creo que pertenezco a una generación en la que nos enseñaron a hacer bien todo lo que hagamos o sea si vas a vender papas tienes que ser el mejor vendedor de papas si vas a ser docente pues el mejor de hecho soy docente pero no estoy trabajando actualmente no estoy ejerciendo desde pandemia entonces por ahí va la cosa tengo un pequeño emprendimiento y no termina de funcar entonces vas a un trabajo en relación de dependencia y no termina de funcar entonces allí ¿cuál es ese que me está? y yo siento que me vas a dar duro así que ¿no? así que bueno la información viene desde la voz interior solo comparto entonces por allí es ¿cómo enfrento? o sea esa parte me falta hablabas del vacío o de la herida del alma y bueno definitivamente ¿qué es eso? que no estoy reconociendo eso que no estoy viendo que no me estoy dando cuenta o que no me estoy queriendo dar cuenta que me está frenando te hago una pregunta ¿qué crees? ¿qué crees para ti? ¿qué crees que frena tu misión y tu economía? que no se me apague el celular como Alice ¿sabes qué? a ver no voy a atrever a decirlo tal vez no dedicarme a no reconocer mis dones tengo miedo de comercializar mis dones ese es el punto de vista más atravesado que puedo tener perdón que hable de esa manera espero no salirme pero a ti te refieres con no comercializar tus dones o sea no yo que sé no te creas una red no te da miedo hablar ¿a qué te refieres con eso? sí tengo dones no soy como las demás personas se dice que todos tenemos dones diferentes pero a lo mejor tengo dones de mediunidad dones que no he sabido trabajar por las circunstancias por la sociedad y tú lo sabes Alex soy una persona de 48 años entonces como que no he terminado de canalizar y enrumbarme o de empoderarme de eso sé que soy buena en algo pero no lo hago entonces lo tapo con otra cosa ¿me explico? no sé si logro transmitir bien lo que me pasa perfectamente contigo se hace presente la conciencia de Arcángel Jamiel y lo que me muestra Arcángel Jamiel aumentado con los registros akashicos es resonancia de vidas pasadas te caería muy bien para estos momentos de tu vida poder hacer y brindan por allí muchísimas sesiones en cuanto a regresión de vidas pasadas muy puntuales siento que también no es lo dijeron con Ailín me parece es algo tuyo pero a la vez en particular en particular está muchas de las respuestas y mucho de lo que hay que tocar en la parte sistémica la resonancia con vidas pasadas lo que me hacen ver es flores es un campo es una adolescente 11 12 años y la sensación que tengo es es separación es como rapto es como estar allí y nunca volver a ver a la familia tengo una sensación de eso de nunca volver a ver a la familia y hacia esta resonancia que viene de vidas pasadas esta palabra y este ámbito ¿qué me puedes decir de la familia? ¿qué sucede en la familia en torno a la misión y a la economía? ¿qué se dice? ¿qué se hace? bueno mis padres están vivos son separados pero mantienen una relación bastante cordial la economía sí yo crecí escuchando la frase el dinero no crece en los árboles ellos pasaron mucho trabajo en su infancia como mucha gente y han salido adelante de lo mejor que han podido a lo mejor con una relación diferente de ahí en términos general bueno una de mis mi abuela materna falleció al mes de yo haber nacido yo nací el 22 de marzo ya murió el 22 de abril una pregunta más concreta en torno a lo que hay que hacer que dignifica que da dinero en tu familia hay personas que hacen lo que les gusta hacer y eso les genera recursos o no lo hay o es lo contrario no el trabajo tiene que ser muy sacrificado bueno mis padres han sido de la idea hay que trabajar de lo que sea ahí está hay que trabajar de lo que sea ahí está o sea por ejemplo yo me llevo bien con mi madre sin embargo y siempre he sido como la rebelde pero actualmente yo no estoy trabajando para nadie tengo un emprendimiento que no termina de florecer pero bueno ahí estoy ya estoy con la idea de chuta y si regreso a trabajar para alguien más al sistema que yo no quiero ¿me explico? entonces mi mamá sí pero es que como no funga ¿cuánto tiempo más vas a esperar? ¿qué suceda? mira ¿qué hay que? esto de aquí esa es la idea ellos siempre fueron hay que trabajar de lo que sea pero hay que trabajar punto y aquí la guía la guía la guía más clara tú tienes mi querida mi querida linda esta resonancia de vidas pasadas es una vía una forma en la que tú puedes profundizar de una forma más puntual y la segunda tú tienes una lealtad familiar con lealtad familiar me refiero me refiero a por ejemplo es muy contra es paradójico a veces para pertenecer al sistema no debemos pertenecer y a veces llevamos las cosas sumamente iguales como lo lleva el sistema es sumamente paradójico pero contigo lo que siento y mira quien nos han dicho bastante también sobre la familia y propósitos familiares un segundo paso no el primero tiene que ver contigo con tocar lealtades invisibles lealtades familiares pero este es un segundo paso todavía dentro de más hacia tus vínculos internos no sé si tú tienes pareja en cuanto a la pareja también hay algo más importante que lo que me comentas que se tiene que tocar algo que también ha estado ahí mira que lo hablaron con quien estuvo antes de nosotros algo que también ha estado ahí y lo siento como en tiempo y espacio cuatro años y la sensación hacia ello es esto no va a cambiar esto ya se quedó y esto toca resonancia con ay porque tengo creo que dijiste 48 años y ahora muchas posibilidades se me niegan me resuena mucho compartirte así cortito nada más me viene mucho la memoria una sesión terapéutica donde alguien preguntó lo mismo que tú y dijo pero yo ya tengo cincuenta y tantos años ¿quién me va a contratar? tengo muchos muchos años sí esa es una forma de ver desde la herida y lo que me causa el tiempo y lo que en esta sesión desarrollábamos de la guía de los registros akashicos es ok yo tengo 56 años tengo 15 años de experiencia conocimientos porque no es que me he sentado y me he momificado no tengo 15 años extra 20 años extra 30 de experiencia conocimientos de equivocarme pararme volverlo a hacer de rectificarlo de logros de triunfos que yo necesito darme cuenta de este valor y cuando yo me doy cuenta de este valor allá afuera quien me entrevista se da cuenta de ese valor y si no se da cuenta decimos pues simplemente no necesito quiero alguien que se dé cuenta que yo no tengo 56 años que de lo que me pide de su referencia tengo 20 o 15 años más de experiencia allá afuera hay muchas personas que no van a ver ese valor pero te aseguro que allá afuera hay muchas personas que si van a ver ese valor la pregunta concreta para ti para todos nosotros ¿estamos viendo ese valor o no estamos viendo ese valor? el no verlo es esto me hiere el fin esto me hiere la circunstancia el verlo es sí sé que esto estos 20 años que me dice la sociedad que tengo de más estos 20 años me impulsa me apasiona y así se cambia el medio por el fin yo quiero un trabajo yo quiero más clientes ¿seguro? lo que yo quiero es extender mi valor lo que yo quiero es felicidad lo que yo quiero es armonía ¿cómo te lo vas a brindar? ah me lo voy a brindar con este trabajo porque sí me hace sentir valioso apasionado todo aquello esa es la mirada desde el futuro de la herida y de nuevo contigo está muy presente no sé no sé cómo lo lleves pero hacia ello se te guía también a andar un poquito en la relación de pared también hay algo si en este live podemos decir algo es que tenemos cosas que no nos permitimos ver y que nos están doliendo y no nos dan es un pique y rebota por acá así que bueno espero que te pueda servir está bien nada muchísimas gracias de verdad que sí por lo menos sé que loquita no estaba y bueno trabajar en eso ya consultaré cómo trabajar con el tema de las lealtades familiares encantado muchísimas gracias felicitaciones por tu programa Gonzalo gracias Alex un abrazo un abrazo grande Glenda adiós hasta Ecuador bueno Alex nos quedan poquitos minutos así que quiero que hagamos este cierre para todos los que estamos aquí presentes con este mensaje final genérico de alguna forma me parece bueno voy alistando una cartita porque me gustaría compartir este mensaje para todos nosotros pero como le decía hace un ratito me parece que este live de canalizaciones de información si le pusiera un título es aquello que está allí y no lo logra no lo sentimos aquello que hemos ignorado y hacia ello la palabra que más me resuena es conciencia emocional de nuevo vuelvo a preguntar para ti mi querida terapia Mili Mechi Johan Nereida Vinny todas las personas que se unen y quienes lo van a ver después ¿qué es lo que tú sientes en estos momentos? No, no yo siento que todo va a estar bien eso no es un sentido yo siento que yo siento que otra vez me voy a equivocar no ¿qué es lo que tú sientes? alegría tristeza miedo ira felicidad ¿qué que sientes? ah siento tristeza me siento triste ¿qué me hace sentir triste? ah sí otra vez volver a este mismo espacio donde parece que que está aburrido ah me siento contenta ¿qué me hace sentir contenta? ah sí pues ya ya encontré una nueva posibilidad para este proyecto para que este proyecto tenga otra otra forma eso es conciencia emocional ¿y por qué nos están haciendo consciente de lo que no es consciente? porque desde allí vamos a manifestar un año más veloz y vamos a tener manifestaciones o más crudas o con el sabor y la sazón que nosotros queremos por eso nos hacen tanta conciencia esto va a ser más claro en el mes de de marzo en lo que nosotros atravesamos colectivamente marzo abril y la mitad de de mayo así es así es como nos dicen y para todos nosotros el mensaje que saqué si es que se queda alguien acuérdense que todo lo que nosotros tocamos no solo es para Glenda no solo es para Alcet Aileen Roxana sino para quienes todos se van conectando y escuchan este mensaje les voy a mostrar la imagen dice seres asistenciales acuérdate que no lo haces solo acuérdate que tienes compañía también acuérdate que para los nuevos retos nuevos rumbos nuevas circunstancias acuérdate que para manifestar una vida nueva también tienes compañía y te lo voy a leer mensaje te pedimos hagas uso de nuestra ayuda para que comiences un trayecto de aventuras guiadas todos venimos y vamos hacia el origen no hay nada más real y verdadero que tu retorno a casa por lo tanto este día destínalo a conocerte para poder escucharnos te pedimos calma y no querer dirigir la respuesta estamos comunicando nuestro apoyo de múltiples formas queremos elevar tu vibración para así poder tener comunicación de dos vías tendrás todas las herramientas que necesites de nosotros a tu alcance no dudes en llamarnos acepta tu trabajo ángel terrenal cuál es el que más nos resuelve número uno está siendo guiada a diario percibe nuestras manifestaciones número dos tú eres un ángel para muchas personas acepta tu papel y número tres cuéntanos tus preocupaciones y alegrías estamos a tu lado y número cuatro cuál es el que más le resuelve acepta nuestra ayuda que llega a ti de distintas formas el mensaje para todos nosotros hermoso Alex qué lindo qué lindo mensaje digo me encantó esta parte de te estamos haciendo llegar las señales estamos aquí no nos estás viendo justo hoy Gis una de las seguidoras de la comunidad me mandaba unas capturas de fotos de no puedo creer las señales que estoy viendo y cómo estaba tan dormida de alguna forma yo le digo lo mismo y yo estoy ahora en este ejercicio yo le contaba que cuando estuve en México cuando uno va a un lugar nuevo está todo el tiempo observando y atento y le digo ahora que estoy otra vez en casa como que uno va por la vida como conociendo entonces no se detiene a observar tanto estoy en ese ejercicio de observar nuevamente el lugar en el que estoy así que me resuena mucho Alex muchísimas gracias por acompañarnos una vez más nos vemos en una próxima emisión porque vamos a hacer otra parte la parte 3 de estos registros akashicos así te llevamos más información a la gente Gonza Gonza algo que me olvidaba y que no me gustaría que se quede allí para todas las personas que se comuniquen y les gustaría estar en el programa de sanación de las 5 heridas del alma que así se llama llevado con registros akashicos si mencionan que vieron este live que fueron parte de la comunidad van a tener un beneficio especial un descuento en el valor de entrar al programa así que pongan mucha atención si ustedes piden información si dicen si yo quiero estar en ese programa de 4 semanas yo quiero avanzar un poco más yo quiero ser más consciente de esto que hay que sanar y lo que está llegando para mí mencionen que estuvieron aquí y van a tener un beneficio especial con muchísimo gusto por ser parte de la comunidad de Despertando con Gonzalo hermoso Alex muchísimas gracias por ese regalito para nuestra comunidad también bueno te despido te abrazo gracias por todo y nos vemos la próxima y yo me quedo ahí un minutito final con la gente un abrazo para ti Gonzalo encantado de estar acá igualmente Alex abrazo grande amigos muchas muchas gracias por haber estado ahí como siempre digo el vivo de hoy que lindo todos los mensajes que recibimos las cartas que tenía Alex aquí ponen oráculo de Gris y Naves muchas gracias en serio a todos wow yo me fui con unas con mis anotaciones personales muy llenas me encantó que los cuatro mensajes que recibimos y este quinto mensaje final hizo un cierre y resonó creo yo en todo lo que estuvimos viendo gracias por haber estado ahí les mando un abrazo enorme recuerden que tienen muchas formas de colaborar con nuestra comunidad por si desean apoyar en nuestro canal y la continuidad de estos espacios lo pueden hacer de manera gratuita con su me gusta con su comentario compartiéndoselo a alguien que le gusta mira este video te va a gustar seguí este canal así o también si quieren aportar algo económico aunque sea muy poquito tenemos el enlace de Patreon donde pueden ser socios colaboradores de nuestro canal o también si sos de Argentina tenés el enlace de los cafecitos que puedes invitar un cafecito ahí para solventar alguno de los gastos que van surgiendo aquí en la comunidad a diario amigos los quiero mucho espero que hayan disfrutado en la descripción de este video les dejo toda la información los abrazo nos vemos la próxima semana la próxima semana está potente vamos a tener tres encuentros bueno ahí les voy a comunicar en redes lo que se viene beso enorme que sigan bien y déjennos ahí en sus comentarios que les parecieron los mensajes que hoy fuimos recién gracias y hasta la próxima chau chau y Gracias por ver el video.